¡Oh, bendito! ¡Aleluya, Señor! Hoy es tiempo de venir Escuchar pecadores Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven, pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven, pecador ¡Qué glorioso serás! Cuando venga el Señor Al entrar por las fuerzas Y aquellas pasiones Que no fue a preparar Al entrar por las fuerzas Y aquellas pasiones Que no fue a preparar Amigos Amigos Venga a los pies de Jesucristo Él te sigue amando Él te sigue esperando Hasta el final ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh, Espíritu Santo! No dudes, pecador Del más vil pecador Que la cruz fue clavado Será en los pecados Del más vil pecador Oh, qué triste será En el mundo traigo Cuando venga el día Desde el fuego ardiente Desde el mismo final Cuando venga el día Desde el fuego ardiente Del gran juicio final Mi amado salvador Ayúdanos Hacerte fiel en tu palabra Música 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 Gracias.